La película Casino Royale Un día como el de hoy, un 28 de mayo de 1908, nació el escritor británico Ian Fleming, creador de las aventuras de James Bond, que fueron llevadas al cine con actores como John Connery, Roger Moore, Pierre Brosnan, entre otros. Ian Fleming murió el 12 de agosto de 1964. La música del comienzo de Casino Royale. 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 La música del comienzo de Casino Royale.